¿Cuál es la adrenalina para lo que se viene mañana aquí en La Costanera? Sí, estamos muy ansiosos y bueno, siempre antes de este tipo de eventos hay un montón de adrenalina junta que después se transmite en el evento y bueno, generalmente el final es muy lindo porque se logra el objetivo y se ayuda a la gente, que es lo importante. ¿Cómo está pensado que se haga este magno evento aquí en la ciudad de Posadas? Bueno, nosotros primero y principal tenemos que agradecer la colaboración del sindicato de pasteleros nosotros somos la asociación de propietarios de pizzerías de la República Argentina y el aporte de ellos acá es fundamental porque el sindicato de pasteleros aquí es nuestro referente local hace todas las gestiones, los permisos y demás y justamente con gente nuestra y gente de ellos logramos formar un equipo de aproximadamente 40 maestros pizzeros que entiendo que vienen de varios lugares Sí, 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 vienen de varios lugares, vienen de Salta, Formosa, Corrientes, Chacos, Buenos Aires la verdad que tenemos Rosario, por favor Rosario que no me olvido tenemos varios maestros pizzeros y queremos agradecer a todos ellos también por acompañarnos en este mega evento obviamente Esto va a suceder este domingo Va a suceder este domingo 22.000 porciones de pizza Exactamente Y son más o menos 2.800 pizzas aproximadamente 3.000 Nosotros a este efecto tenemos un camión que es autosustentable o sea, no es contaminante, funciona con electricidad preparado con hornos y con todo lo necesario para hacer todo este evento que se va a estar armando hoy a la madrugada y mañana a las 10 de la mañana arranca el evento y bueno, esperamos de 10 a 18 horas los esperamos a todos ¿Cómo va a ser la elaboración? ¿Va a ser a la vista de las pizzas? Exacto, sí, 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 se elaboran en el momento se elaboran en el momento y se empaquetan en el momento y se la llevan calentita la pizza o se la pueden llevar también si quieren, no hace falta que para comer en el momento se la frizan, se la llevan para la semana lo importante es que esto además tiene como finalidad porque nosotros, tanto el sindicato como nosotros somos asociaciones sin fines de lucro nosotros no cobramos nada por esto ayudamos a organizaciones de aquí de misiones que hacen acciones solidarias que son las que venden los bonos y cobran el dinero para su actividad Estas, las tres fundaciones que tenemos son Creación, Pequeño Hogar y Amanecer son las que van a estar en este evento para nosotros obviamente que fue elegida por municipalidad las tres trabajan con chicos con cáncer con chicos con discapacidad y está muy bueno que toda la gente pueda ayudar a estas tres fundaciones que hoy en día necesitan totalmente de nuestras ayudas o de quien pueda, más allá de que nosotros hoy vengamos a mostrar este evento solidario también que los demás lo puedan hacer que no es imposible Se habla de un récord nacional esta experiencia ya se hizo en otras provincias argentinas con mucho éxito ¿se alcanzó o nunca se alcanzó las 22.000 porciones? 22.000 van a ser aquí también quiero precisamente como dice Lorena agradecer fundamentalmente también la colaboración del gobierno provincial y del gobierno municipal también sin el aporte de ellos sería imposible hacer esto así que va de nuestra parte nuestro agradecimiento a las autoridades que apoyan esto y que nos han dado una gran mano con esto les decía que sí que acá va a ser 22.000 porciones va a ser el récord porque fueron 21.000 en resistencia así que acá son 1.000 más y va a ser el récord estuvimos en Salta también estuvimos en San Juan en Formosa en Corrientes en todos esos lugares vamos sumando porciones digamos aquí en Misiones si Dios quiere mañana tenemos las 22.000 hay que resaltar también que aparte de la cantidad de personas de profesionales que están adelante de esto porque necesitamos 40 estamos hablando de 40 piseros pero además también hay una infraestructura a nivel material que tiene que sustentar eso sí, sí bueno particularmente en Buenos Aires nosotros tenemos una escuela de piseros que son parte de la gente que viene de Buenos Aires pertenece a nuestra escuela nosotros también lo que buscamos es acercarnos a los piseros locales con tareas de capacitación de hecho toda esta semana estuvimos visitando establecimientos que nos han llamado porque realmente es muy importante la capacitación por las nuevas técnicas que hay en elaboración los nuevos productos que salen al mercado que a veces el pisero común digamos el negocio no llega a tanta información y entonces en eso intervenimos nosotros nosotros todo ese tipo de novedades que se producen en el ambiente y en la elaboración y la venta de pizza la preparación nuevas harinas que salen al mercado con todo gusto nosotros tenemos también una página web donde nos pueden buscar y ofrecemos la capacitación y el apoyo a toda la actividad pisera además deben contar con maquinaria de última generación para esto sí, sí, sí generalmente sí, en la escuela nosotros tenemos en la escuela bueno, los hornos que vienen acá también en el camión son de última generación toda esa infraestructura realmente está desarrollada como para con las últimas técnicas que hay entre las cuestiones que se van a brindar allí al público la gente que visita y bueno, que va a comprar las pizzas en forma solidaria pero que también va a sumar al evento me hablaron de una persona que tiene una actividad artística dentro del evento una especie de malabrista ¿puede ser? sí se trata de Ezequiel Ortigosa bueno, nosotros en el mes de marzo estuvimos en Las Vegas la asociación en un campeonato internacional en una expo internacional la expo pizza de Las Vegas y ahí nuestro maestro Ezequiel Ortigosa salió campeón del mundo en malabarismo en freestyle que es una categoría de malabarismo de pizza con masa de pizza que aclaro que las masas no son para comer esas masas son especiales se hacen masas especiales que después por ahí lo es para explicar mejor que tienen una resistencia especial para hacer ese tipo de actividad y bueno tuvimos la suerte de que compitió y salió finalista y finalmente salió campeón del mundo venciendo a Francia y a Brasil campeón del mundo en malabarismo con pizza con pizza déjame decir una sola cosita más que nada para que sepan los precios que vamos a tener se va a vender por caja y por porción la caja va a estar 100 pesos super accesibles las porciones van a estar 15 pesos por ahí si quieren pasar y probarlas seguro se van a comprar una caja 100 pesos no es nada así que bueno más que nada decir más o menos los precios y las variedades que vamos a tener obviamente va a haber un poco de variedad va a haber variedades fugaceta fugaceta muzarella palmitos champiñones jamón de todas maneras lo que si hay que aclarar que van saliendo como salen digamos no pretenda la gente lo que sale sale lo que sale sale pero te aseguro que van a volver para buscar otras más sí 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 aparte bueno desde ya esperamos fundamentalmente la colaboración de la gente porque sin esto sin ellos es imposible llevar adelante esto así que los esperamos mañana a partir de las 10 que nos acompañen en esta movida y desde ya bueno agradecer a toda la gente acá de Misiones al sindicato a ustedes que nos han tratado de maravilla estamos muy a gusto y muy contentos de estar aquí